escritora a la querida y admirada Sabina Berman por dedicarnos su columna en el periódico El Universal que extrañamente es la columna que no promocionan de estas que tanto le dan vuelo en redes sociales en el periódico El Universal yo no sé si la querida Sabina sea la malquerida en el periódico El Universal o sea o será porque me dedicó o nos dedicó a usted porque usted también forma parte de Sin Censura su columna en el periódico El Universal ayer tuve la oportunidad de saludar de comer con la estimada admirada Sabina Berman y le decía gracias por tu generosidad te pasaste mi querida Sabina y me dice lo hice con toda la idea porque es un caso verídico me dice y yo decía a quién a quién se lo se lo agencio y qué mejor que tú me dice Sabina Berman bueno pues Sabina Berman escribe estas fábulas estas historias que escribe qué quiere de service y es que es una reflexión sobre cómo piensan esos desde la oposición fíjese lo que publica Sabina Berman invitaron a Vicente a la cena como un gesto democrático si que venga alguien de izquierda dijo el dueño de la mansión don Anselmo yo creo en la democracia y así fueron llegando esa noche a la mansión en las alturas de un monte los 16 invitados de derecha y por fin Vicente el único invitado de izquierda para la cena democrática de don Anselmo por desgracia el invitado principal don Ramiro no estuvo de acuerdo cuando vio a Vicente subir las escaleras de la entrada muy horondo en su saco azul claro en la bolsa del pecho la mascada de seda azul oscura con lunares blancos don Anselmo le dijo al anfitrión sí él está pero si él está yo me voy pero por qué se angustió don Anselmo diferimos en todo pueden dialogar es un populista mordió el aire don Ramiro además agregó y yo no sé por qué don David nos pone las imágenes de la reunión bilateral entre el presidente Andrés Manuel López Obrador y Justin Trudeau pero dice la meta de la reunión estaría de antemano fracasada con un espía presente o sea Vicente el pobre don Anselmo tuvo que ir al vestíbulo a comunicarle al recién llegado que el invitado principal no quería indigistarse con su presencia a la mesa Vicente atisbó sobre el hombro de la anfitrión que era muy rico pero muy bajo de estatura al reparto de la de la mesa democrática y respondió no se preocupe querido don Anselmo me voy ahora mismo pido un uber Vicente salió otra vez a la noche fría y pidió el uber pero el uber no llegó según se mostró en la pantalla de su teléfono luego de ascender por la carretera que llevaba a la mansión canceló el viaje lo mismo sucedió con el segundo uber Vicente cruzó el comedor donde los distinguidos comensales hablaban acaloradamente sobre la democracia entre cucharadas de sopa de calabaza se perdió entre los salones con cuadros magníficos y sofás y llegó al umbral de la cocina donde el capitán de meseros exclamó al verlo don Vicente es usted en persona no me pierdo su programa en internet lo escucho a diario permítame y lo conduzco al comedor no no me conduzcas compadre le dijo Vicente me vetaron de la cena a carambas entonces sientes a cenar acá de por si están cenando acá los choferes de los invitados siéntese por favor y cuéntenos cómo va la patria si me pides un uber que si llega hasta acá dijo Vicente así el capitán explicó no los dejan pasar en la garita de abajo y cancelan ahora mismo lo arreglo pero háganos el honor de cenar en la cocina así sucedió los opositores al gobierno hablaron mucho de la democracia en el comedor entre bocados de salmón mientras en la gran cocina industrial Vicente fue servido por las cocineras el mismo salmón a la misma mesa que los choferes de los invitados y entre el ajetreo de las pinches y los meseros dos cenas dos países una fábula que me regaló la realidad yo sólo la transcribo oiga don ramiro dijo el anfitrión en el comedor lo único malo que yo veo en la democracia es que mi voto cuenta lo mismo que el de mi cocinera o el de los meseros agregó reflexivo otro invitado de nuestros choferes o de sus trabajadores don anselmo agregó un tercer invitado que son más de 100 mil como ganamos su voto se aterró don anselmo que les ofrecemos nosotros a de service para que voten como queremos susurró de service el servicio en inglés para que de service no supiera que hablaban de ellos don ramiro se acomodó en la mesa y le preguntó incisivo a don anselmo don anselmo iba a responder pero entró al comedor una fila de meseros con charolas para servir el postre mousse de chocolate y con una demanda indicó que hablarían de ello después cuando de service se retirara sólo dijo en voz alta carajo estoy siendo censurado en mi propio país por de service me dice sabina ayer que comíamos que es una historia real y que ya sólo le ha cambiado nombres y le agradezco que me haya tomado en cuenta para incomodar a más de uno que no entiende a de service bueno